Nosotros fuimos creados por el Señor para vivir la experiencia de la libertad. Cuando uno resucita, es decir, cuando uno se deja tocar por la vida plena de Dios, a usted nada lo retiene, nada. Yo conozco personas que no son libres. Yo conozco personas que viven ancladas en una cantidad de angustias y de preocupaciones. Yo conozco personas que viven amarradas a algo o a alguien. Y entonces celebrar la resurrección no es contar la historia que está en los libros de un hombre que fue liberado de una tumba. No, celebrar la resurrección significa que esa experiencia de ese hombre, yo soy capaz de traerla a mi vida. Y entonces a mí nada me va a retener si Jesús está conmigo. Vamos a traer esa palabra a la vida. Vamos a traer esa palabra a caminar por nuestras calles. Vamos a traer esa palabra a nuestras familias. Y entonces desde la palabra de Dios vamos a entender que en Jesús ustedes y yo no nos podemos seguir permitiendo esas angustias, esas preocupaciones, esos miedos y esos temores.